en todos los aspectos de la vida hay un lado positivo y un lado negativo y las grandes ligas no se escapan de esto como hay equipos que recientemente han sido campeones de la serie mundial también hay organizaciones que no han podido tener un anillo en décadas pero cuál es el equipo de mlb que lleva más tiempo sin obtener un título de serie mundial en este vídeo encontrarán las respuestas de esta triste pregunta para los aficionados de estos equipos hasta hace unos años el equipo que estaría en el primer lugar de esta lista serían los cups de chicago pero en la temporada 2016 la famosa maldición de la cabra llegó a su fin y tras 108 años se alzaron campeones de la serie mundial de grandes ligas en la actualidad el equipo con más años sin ser campeón de la serie mundial de mlb son los indios de cleveland quienes no ganan un título desde hace 72 años el último para la franquicia fue el de la campaña de 1948 en la que vencieron a los entonces bravos de boston en seis juegos después de la tribu y sin contar a equipos que nunca han ganado un clásico de otoño siguen los piratas de pitbull con 41 años de sequía fue en el ya lejano 1979 cuando derrotaron a los orioles de voltimoire a continuación la lista completa de los diez equipos que mayor tiempo tienen sin ser campeones de grandes ligas sin considerar aquellos equipos que nunca han ganado un título alguno para su franquicia y Hasta aquí el video de hoy, déjame en los comentarios cual equipo crees que tiene más posibilidad de rompérselse aquí en la temporada 2021.